Hola, buenas noches. En este vídeo vamos a ver cómo instalar el software de programación del PLC Logo. En el vídeo anterior vimos el hardware, el equipo Logo, físicamente como es, pues en este vídeo vamos a ver el software. Luego nos permite una versión demo, una versión gratuita, con la cual podemos hacer programas, los podremos simular, porque tiene un simulador, con la única limitación que tiene es que no podemos transferir el programa al PLC. Pero si no tenemos el PLC y queremos seguir el curso de cómo poder programarlo, pues bueno, con esta versión gratuita nos es suficiente. Si necesitamos ya transferir un programa o queremos trabajar con un PLC real, pues entonces sí que hay que adquirir el software original para poder transferirlo. Entonces vamos a empezar a ver cómo poder hacerlo. Pongo yo en el buscador, pongo Logo, Soft, Comfort Demo. Es el programa que le vamos a emplear y aquí me aparece, en Logo, Soft, Comfort, voy a esta primera parte que me aparece ya y entramos. Voy a entrar aquí ya en la página de XIEME, voy bajando hasta donde aparece DEMO SOVA. Aquí entramos y aquí me aparecen las diferentes, o sea, la versión de DEMO para los diferentes sistemas operativos. Tenemos en Windows, si puede ser 64 o 32 bits, si tenemos un MAP, si tenemos el Linux 64 o 32 bits. En mi caso tengo el Windows 64 bits, pues yo le doy a descargar en Windows 64 bits. Si alguno no sabe si tenéis el Windows 64 o 32 bits, vais al icono de mi PC, le dais al botón derecho, busquéis propiedades y ahí en propiedades veréis si tenéis Windows 64 o 32 bits. Vale, yo en mi caso son 64, lo estoy descargando para que este vídeo no salga tan largo, pues bueno, voy a parar un momentito y ya cuando lo tenga descargado continuamos. Una vez que ya tenemos descargado el programa, vamos a proceder a instalarlo. Voy a ir a descargar donde se me ha quedado instalado, voy a descargar, a ver dónde estamos aquí. Y dentro de descargas, vale, aquí ya la había descargado antes, pero bueno, voy a hacerlo otra vez. Voy a ponerle el nombre que yo quiera, vale. En este caso, si sé que lo voy a hacer ya, no haría falta ni poner el nombre, pero bueno, lo normal es que le pongamos el nombre del programa que va a ser. Yo le pongo, por ejemplo, Logosoft Comfort, vale. Le cambio el nombre y voy a ejecutarlo. Le hago doble kit, lo ejecuto como cualquier programa, vale. Le digo que sí que le dejo continuar y ya me empieza a instalar, vale. Empezaré a instalarlo, es un programa que se instala bastante rápido, dependiendo un poquito del ordenador, pero bueno, el programa se instala bastante rápido. Vamos a ver que es muy sencillo de instalar. Le decimos que lo quiero instalar en castellano, le digo que sí. Vale, ahora acepto los términos de la licencia, le digo siguiente, que me la instale en la carpeta DSM como versión demo, siguiente. Y quiero tenerlo en el escritorio para no tener que ir buscándolo. Le digo instalar en el escritorio y empieza a instalarlo, vale. Como os comento, esta versión demo está limitada por el no poderlo conectar con el PLC, pero luego a la hora de poder trabajar con ella es como si fuera un programa normal, vale. Entonces para hacer los ejercicios y programas es suficiente. El que sí que tenga un PLC para poder trastearlo o poder trabajar con él, ahí sí que tendrá que tener la versión original, vale. Aquí me pide si quiero instalar el cable de USB-C. En mi caso de ahora, si vamos a la versión demo no haría falta, vale. Pero si lo hacemos con una versión normal con la que vamos a trabajar, yo os recomiendo que sí. Porque aunque estéis en la versión de, ahora le decimos instalar que sí. Aunque vayáis a trabajar con la versión 8, 8.2, que ya es a través de cable de RJ45 y no haría falta este cable, pues podéis decir, pues no lo instaló. Pero si un día queréis con ese software, el 8.2, controlar un logo de versión 6, sí que os haría falta este cable. Si no lo tenéis instalado, os va a dar problemas de que nos va a poder comunicar, vale. Aparte también hemos de ver, cuando queramos hacer un programa en la versión 8.2 para un hardware, por ejemplo, o sea, para que diga, perdón, un hardware del logo, por ejemplo, 6, habrá que hacer una serie de cosas en el PLC que os indicaré cómo, para que no tengamos problemas, vale. Ahora le decimos que continuamos. Me le digo que sí que acepto la licencia. Continuamos. Continuamos instalando. Le digo que finalizar. Ahora me pide que si quiero hacer un puente del UARP, que hace falta para el tema estilo del cable, le digo que sí, instalamos. Le doy a aceptar. Todo para adelante. Sin más, esto va a tardar un momentito, pero se instala bastante rápido. Vale. Y una vez que lo tengamos instalado, pues ya solo queda empezar a ver el entorno de programación y ver cómo poder trabajar con él. Que eso ya lo veremos en vídeos siguientes, vale. Aquí le digo que, leerme, por ejemplo, le digo que no, que no hace falta. Le digo terminado. Y ya tenemos instalado nuestro programa con el que vamos a trabajar para poder programar el PLC logo. También comentaros una cosa. Alguno podrá pensar que dirá, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, ahora me hago mis programas aquí en la versión demo y luego adquiero un PLC logo y con la versión original? Pues los programas que hagamos aquí los vamos a poder transferir en cualquier versión original, ¿vale? La versión demo simplemente está limitada en que no podemos transferirse. Por ejemplo, yo ahora voy a herramientas transferir. Veis que aparece en gris claro. Eso quiere decir que yo no puedo transferir ni iniciar el programa ni nada de ello, ¿vale? Yo cuando hagamos los siguientes vídeos lo voy a hacer con la versión original porque lo transferiremos. Es importante ver cómo se transfiere un programa y cómo poder recuperar un programa del logo y cómo podernos poner a hacer un test online, ¿vale? Con la demo no vamos a poder hacerlo, pero sí que lo podéis ver, ¿vale? Ya os digo que inicialmente no es mayor problema porque el simulador que tiene el logo lo vamos a seguir teniendo igual, ¿vale? Con lo cual podremos simular nuestros programas. Pues con todo esto ya doy por finalizado lo que es la instalación del software de programación y ahora ya en vídeos siguientes pues ya nos ponemos a programa. Venga, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Venga, vamos a ver.